El sol es una fuente de energía sostenible que cada vez se utiliza más y en la cocina, que todo es vanguardia, no han querido alejarse de diversas formas de cocinar. Ahora le ha tocado el turno a la cocina solar, que será la protagonista de mañana a las 12 y media en la plaza de la Catedral. Un espacio en el que se cocinarán huevos fritos, verdura a la plancha y se realizarán magdalenas al horno, todo ello con energía solar. Los asistentes podremos comprobar la capacidad que tiene el sol para calentar los productos y para cocinar, en este caso, yo creo que uno de los platos que han elegido es el huevo frito por la simplicidad del plato, para que podamos ver cómo el sol es capaz de poder freír un huevo. Se van a instalar una serie de cocinas para que todo el mundo pueda comprobar la capacidad que tiene el sol a la hora de transformarse y crear energía. Realmente es una actividad muy chula, muy curiosa, muy llamativa, porque vamos a traer cocinas que son de última generación, todas solares, y vamos a traer cocinas clásicas, rudimentarias, muy llamativas, que es similar a una sombrilla forrada con papel albal. Una propuesta en la que esperan que se acerque mucha población para que puedan comprobar en directo cómo otra forma de cocinar y hacerlo sostenible es posible. Gracias. 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 Gracias.